Hey, ¿qué onda mis amigos de Gol Viral? Sean bienvenidos a un contenido más de este Tu Espacio. Aunque Sporting Crystal tiene pocas probabilidades de llegar a los playoffs de la Liga 1 2023, nadie puede disputar que uno de los mejores jugadores de la competencia ha sido Joao Grimaldo. Como resultado de sus actuaciones positivas en el torneo local, el joven atacante se encuentra en la mira de los ojeadores del fútbol europeo. Según el periodista deportivo Denilson Barrenechea, uno de los equipos interesados en contar con el extremo rimense sería Gil Vicente. De hecho, todo parece indicar que ya se habrían iniciado las conversaciones para realizar su fichaje. Aunque la institución portuguesa no es la única que quiere contar con los servicios de Grimaldo, es importante tener en cuenta que Gil Vicente ya cuenta con otro excelente en su plantel. Se trata de Jesús Castillo, quien pasó la primera mitad del año como titular indiscutible en el equipo de Thiago Núñez, antes de estampar su firma por el club portugués, hasta fines del 2027. ¿Cuándo acaba el contrato de Joao Grimaldo en Sporting Crystal? El vínculo de Joao Grimaldo con Sporting Crystal acaba en diciembre del 2025. Por el momento no se ha confirmado si será tomado en cuenta en la plantilla del elenco cervecero la próxima temporada, ya que podría terminar siendo vendido a otro equipo. Cabe resaltar que Grimaldo ha disputado 41 encuentros oficiales con Crystal este año, entre Liga 1 Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se ha lucido con 6 asistencias y 7 goles. Estamos aquí para poder hablar de Joao Grimaldo. Sí, el jugador, uno de los jugadores determinantes del Sporting Crystal, un joven peruano que ha depositado Thiago Núñez en el campo. Y obviamente venimos a hablar de su juego hoy. No es de esos jugadores habilidosos que hace la vista gorda a la hora de defender. Da todo, todo lo da. Jugador que por lo menos a priori me parece que va a ser muy completo. Mirá, cortando, yendo a buscar. O sea, le mete mucho huevo, mucho, mucho lo de Joao. Y aparte es rápido, es escurridizo, te tira, te tira Chiche, te tira Chiche, te mete, te va al piso, hace todo, hace todo. Es un jugador que puede ser muy completo a la hora de jugar en la selección peruana. La verdad que promete y obviamente en algún momento si se le da la chance fija de estar varios partidos, no digo uno o dos, varios partidos en la selección peruana, va a ser muy lindo de ver, así que bueno gente, la verdad, tremendo lo de Joao. La Federación Boliviana de Fútbol trabaja contra el reloj para encontrar el sustituto de Gustavo Costas. Tras el mal desempeño en las cuatro primeras fechas de las eliminatorias 2026, La Verde quiere iniciar el proyecto con un entrenador que les permita dar ese salto en su juego y conseguir el cupo a la Copa del Mundo. El medio digital 10 informó que la Federación Boliviana de Fútbol tiene tres nombres bajo carpeta para asumir la dirección técnica de su selección, sin embargo, la opción de Ricardo Gareca es el que despierta la emoción. El medio indicó que Ricardo Gareca cuenta con experiencia a nivel de selecciones recordando su etapa en Perú, donde alcanzó la clasificación al Mundial Rusia 2018 tras superar a Nueva Zelanda en el repechaje. Sin embargo, el medio 10 explicó que, a pesar de que Ricardo Gareca cuenta con la aprobación de sus altas pretensiones, salarias lo alejan de la dirección técnica de la selección boliviana. Bolivia no es la única oferta que manejaría Ricardo Gareca. El estratega argentino también suena con fuerza. En Chile y en Costa Rica, aceptaron que están conversando. Ricardo Gareca puede enfrentar a Perú por las eliminatorias. Perú visitará a Bolivia este 16 de noviembre por la quinta fecha de las eliminatorias. Este partido podría marcar el debut de Ricardo Gareca como entrenador de la verde. Por ahora en Bolivia tienen a Ricardo Gareca. Como la opción que emociona, el reto es concretar la propuesta y llegar a un acuerdo con el Tigre para que sea su entrenador. Candidatos para dirigir a Bolivia. El diario 10 reveló que Ricardo Gareca, el brasileño Antonio Carlos Sago y el boliviano Mauricio Soria son los candidatos para ser el nuevo entrenador de la selección de Bolivia. Y bueno, mi amigo futbolero, ¿qué opinas sobre estas grandes novedades? ¿Crees que Gareca terminará firmando para ser el nuevo director técnico de Bolivia? Coméntanos en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima mi amigo con más información aquí en Gol Viral.